Sería 50 años después de que... Haría 50 años Es que qué tiraje o qué época más linda de los cimareños Fue como... Fue como un respetado por un nuevo estilo Y luego no parda Ata, a veces No hay otra forma No hay otra forma No hay otra forma Cocantar la luz Tal vez no se va a ver Si no se va a ver No hay otra forma No hay otra forma No hay otra forma ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video